Estudiar la doctrina social de la iglesia desde la perspectiva de las enseñanzas del Papa Francisco tiene muchas ventajas. Una de ellas es que nos recuerda la importancia de la mirada sobre la realidad social, la realidad de nuestro entorno inmediato para poder transformarla. La doctrina social de la iglesia entonces no nada más es un conjunto de aproximaciones teóricas que es útil para el católico o para el creyente, sino que más bien independientemente de que uno lo sea, de que uno sea ateo o de que uno sea agnóstico, la doctrina social de la iglesia siempre ofrece herramientas conceptuales pero también muy prácticas para poder incidir de manera efectiva en la mejora de nuestra sociedad. Es siempre importante recordar que todos somos interdependientes de todos. Algunos temas son particularmente importantes. Tenemos que recordar en primer lugar nuestro entorno en concreto. Debemos de recordar que el fundamento último de la autoridad social de la iglesia es la vivencia de la fe, de la esperanza y la caridad, pero siempre desde una perspectiva amplia que incluya a todos.